En marzo del año pasado, en 2020, se inauguró una muestra fotográfica, Mujeres de los 80, del silencio de salud a la calle son nuestras, de nuestra querida fotógrafa Mónica Hansenberg. A partir de ello, la relación con la Facultad de Filosofía y Letras ha sido muy fluida, lamentablemente no hemos podido seguir haciendo muchas actividades por la pandemia, pero sí queremos, ante la proximidad de este 8 de marzo del 2021, recordar las fotos que Mónica sacó en el primer 8 de marzo, festejado en las calles de Buenos Aires, en 1984. La convocatoria al 8 de marzo nace de la Multisectorial de la Mujer, una organización que se conformó en diciembre de 1983, autoconvocada, donde estaba la inquietud, digamos, de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Esta multisectorial estaba conformada por mujeres de partidos políticos, de sindicatos, de organismos de derechos humanos, y del grupo feminista ATEM, que según toda la información que yo he recabado, como grupo, era el único grupo feminista que estaba, lo cual no quiere decir que hubiera feministas dentro de las organizaciones que antes mencioné. La cuestión es que la Multisectorial, después de reuniones, se hace presente el 8 de marzo, formalmente ante la sociedad, con un documento, el 8 de marzo de 1984, consensuado, donde se hace una descripción de la situación que sufría el país después de la dictadura militar, y una lista de reclamos. Entonces, en los reclamos, que es el primer documento que hace la Multisectorial, tenían las siguientes demandas. Primero, la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Segundo, igualdad de los hijos ante la ley. Tercero, modificación del régimen de patria potestad. Cuarto, cumplimiento de ley de igual salario por igual trabajo. Quinto, reglamentación de las guarderías infantiles, que era una ley que estaba desde 1975 y que nunca se reglamentó. La modificación de la ley de la jubilación para el ama de casa. Y la creación de la Secretaría de Estado de la Mujer. O sea, eran siete demandas consensuadas en el documento firmado por la Multisectorial, que se hizo público el 8 de marzo de 1984. El documento de la Multisectorial hacía hincapié en derechos democráticos generales a la cual Argentina debía suscribir. Qué bueno poder ver esta historia del feminismo, ¿no? Pensar el feminismo como una corriente que nunca se interrumpió, ¿no es cierto? Que tuvo sus altas y sus bajas, pero que ya desde el siglo XIX está presente en la sociedad argentina. Y cómo, a medida que pasaron los años, se fue renovando las nuevas mujeres, jóvenes, se incorporaron a la lucha y hoy el feminismo argentino tiene una masividad que es asombro de todo el mundo. Poder, 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 poder popular, poder popular, y ahora que estamos fundados, y ahora que sigo bien, abajo el patrón se va a caer, abajo el patrón se va a caer, arriba el feminismo se va a vencer, se va a vencer, arriba el feminismo se va a vencer, se va a vencer. Más allá del documento oficial, había desde los grupos feministas, abajo el patrón se va a caer, se va a caer, abajo el patrón se va a caer, abajo el patrón se va a caer, se va a caer, arriba el feminismo se va a vencer, se va a vencer, arriba el feminismo se va a vencer, se va a vencer,